Ayer, estrellas azules, mañana, estrellitas blancas, hoy, sueño flor adormecida en el valle de la enagua, ayer, estrellas de fuego, mañana, estrellas moradas, hoy, este corazón, Dios mío, este corazón que salta, ayer, memoria de estrellas, mañana, estrellas cerradas, hoy, mañana, me marearé quizá sobre la barca o los puentes del hoy en el camino del agua. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada. Ay, si pudiera de pronto volverme vieja y tuviera la boca como una flor machacada, te podría sonreír y conllevar la vida contigo. Ahora, ahora, déjame con mis clavos. Poesía es la vida que cruzamos con ansia, esperando al que lleva sin rumbo nuestra barca. Libros dulces de versos son los astros que pasan por el silencio mudo al reino de la nada, escribiendo en el cielo sus estrofas de plata. Oh, qué penas tan hondas y nunca remediadas las voces dolorosas de los poetas que canta. Dejaría en el libro este toda mi alma. Ay, tarara, loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña que la habito yo. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara, sí, la tarara, no. Y luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña que la vi. Ay, 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 la habito yo que la vi. Ay, 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 ay Gracias.